Por medio del botón de auxilio, una persona reporta que acaba de ser asaltada. En las videograbaciones, se observa que después del evento, el responsable huye mientras la víctima lo sigue. Más tarde, por videomonitoreo, lo localizan en tiempo real abordando otro vehículo tipo taxi. Se informa este hecho a los oficiales en campo, que de inmediato arriban. Interceptan el vehículo y en el acto, realizan la aprehensión de dos personas. Que son trasladadas al ministerio público. Se recupera el objeto y montos robados.